Y crítico Y joder, encima te va, ¿sabes? Venga ¿Te imaginas? No, te dejan rojo Y vas por el veneno Ha sido un placer La tercera va la vencida ¿Si? ¿Doblo nada? Bueno, lo verás tu Por probar Voy mejorando Eh, eh, espera, acabo de ver algo increíble Otra partida de Pokémon Y el que pierda, huevo Yo soy el mundial Es que vas a ganar Verás juego A dormir A dormir Vale Textualmente, os digo Vamos a echar una partida de showdown Random Y el que pierda Se tira Un huevo Ay, que va, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, pequeño? Vamos a inventarlo Vamos a ver Domi Ya empezamos Me has predicho bien Bueno, bien, no Bien Bien, pero, ¿qué? Ah, que es verdad Que esta es de turno Meca Dije yo, que mierda he quitado yo Y te dejo con dos por miedo Te imaginas que todo Está dejándome todo el rato Y en plan ahora Demuestro mi verdadera skill Como jugador y Pim pa pum Tienes vídeos preparados Y hay días que ni subes vídeos Para pegarle una paliza Ya ¿Verdad? Para pegarte una paliza Joder, macho Joder, todavía la, ¿sabes? Esto va a hacer que gane No, ya, que yo es que tengo dos Pokémon mela Porque es de Chrome Todavía hay un reojo fijo Decidime por los comentarios Si hace de vez en cuando así con los ojos Uff, jump kick Es un crack Que perro, ¿eh? Estás perreando, ¿eh? Dos mierdas No, no sería, ¿no? Intenté, ¿sabes? Intenté forzarte un predif falso Pero bueno, tengo el tóxico que, vamos Eres más rápido, ¿no? Sí ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Que tiene el herbívoro! ¡Que tiene el herbívoro! ¿En serio? ¿Qué chola tengo? ¿Qué chola tengo? ¿Cómo? Pero que tiene el herbívoro Míralo, tío Espera que gano Espera que se come el huevo, güey No se los trampa, no se los come Se los mete a la boca Tío, yo estaba Yo empecé esta partida pensando Vale, luego me voy a tener que tirar el huevo, ¿sabes? Ya, ya, no, no No, 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 no Te vas a comer tú, chaval Por favor, listo Jajaja Al menos antes de morir, Stanley se va con... Guau, tío, tenía que haber hecho otra cosa Tenía herbívoro, me he rayado un montón con el herbívoro, eh Me ha dejado loquísimo Guau, tío Ahora Edson Me revivieron, me reviento, eh Por dios, que yo no quiero un huevo, eh Es muy lento, lo vas a ganar ahora Lo vas a matar, obviamente Ah, pero cae Oh, no, me jodas, la... Jajaja, la... la... orbifera, ¿no? La vidasfera No, la vidasfera no, la ventisca ¡Ah! ¡El granizo! Puto granizo, ¿qué me estás contando, tío? Qué bueno Qué bueno ¿Qué me estás contando, el granizo? La gente quiere que yo me tire el huevo Soy como putos, eh Soy como... Por supuesto, tú te has tirado el huevo No jodas No jodas Quémalo, 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 quémalo ¡Toma! ¡Toma! No, no me mata, no me mata Pero bueno, el siguiente sí Ah Vale No jodas, tío Bueno, espera Porque es que ya te digo Que es que... No se aguanta ahí, tío ¡Quemado! Toma Es lo que estaba buscando, tío Porque así es seguro, al menos, el aguantar... No jodas, le he ganado tres veces y la que cuenta... No mola, tío, no mola la verdad, eh Depende de la suerte Depende de la suerte Voy a hacer close combat para cerrar este combate ¡Joder, qué humor tengo, tío! Close combat Como te ganan tres veces y a ti una, y tú a mí una... Ya, pero es que tengo el derecho de pedir una revancha Y a la última De hecho, no, de hecho, al contrario Al ser yo tan malo como para perder tres veces Tengo el derecho de que te tires dos huevos por haberte ganado ¡No! Por haber conseguido... No, tú eres muy bueno comparado conmigo Y hace que no juegue a Sheldon, pues no sé, mucho tiempo Y te ganabamos con la charla, vamos... Bueno, la verdad que todo bien, eh A ver... Va a ser un parguerito Yo tengo derecho a la... No, no, no A la de copy definitiva Vale, vamos a ver una cosa Una revancha que dure más el directo, estamos guapos No, ya, pero es que... Que dure más la revancha... Vas a tenerte el juego igual O revancha a combate definitivo No, 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 pero a ver... La movida... Que no, que no Que yo no voy a... Que a ver... Que no me vas a hacer el lío Que no... No me vas a hacer el lío Yo no me tiro el huevo ya Ya veo bastante que he ganado por... Yo qué sé por qué... Dios ha querido... Que... Gane... Que se tira el huevo Huevo, huevo raptor Dale, Domi A que le dé... Huevas Huevas... Huevo... Vamos a ver huevo Huevo... Huevo a su puto raptor huevo Revancha Dos revancha así como... Huevo, huevo, huevo Huevo con corazón Huevo, huevo, huevo... Fíjate el huevo, chaval Vas guapo el chaval Pongo esto por el huevo Que fuerte me parece esto En mi propio canal Me estáis vendiendo como si fuera aquí Yo qué sé En serio, tío Me habéis vendido Que fuerte... Huevaso, huevaso Sois unos putos Y ahí está raptor aquí Pues te he puesto aquí Porque tú eres un partera tío No... Me quedo con tu canal, eh Me está gustando la sensación de... Y me vas a todos Soy... ¿Qué raptor? Venga Eh... Esperad Una pregunta para todos ¿Preferís que se lo tire él O que se lo tire yo? What? Responded... ¿Preferís que se lo tire él o que se lo tire yo? Yo no voy a decir nada Vosotros decidís Vosotros escogéis Si queréis que se lo tire él Él se lo puede tirar así despacito, tal Bueno, como quiera, ¿no? Yo... Pero tampoco voy a salpicarlo todo No, no, no Haré así con la mano para que... ¿Sabes? Para que solo me salpique yo Así que... Pero va a ser una hostia bien guapa, eh Fíjate lo que contento Escoge vosotros ¿Peleemos Pokeraptor en Showdown? Ahora se lo tire un guapo Ahora va a estar un poco ocupado O va a pelear en Showdown Lo tira Domi Pone por ahí uno Tú... Raptor Domi 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 Tú... Ah, tú, claro, refiriéndose a mí porque... Domi Domi Tú, 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 tú... Bueno, creo... Creo que quieren que lo tire yo Buah, me va a hacer mucha ilusión, tío Tira antes un poco de cabeza Igual... Es como puto este hombre, eh Sí, un poco Chicos, quiero que no olvidéis este momento, ¿vale? De hecho, yo creo que voy a subir esto al canal O sea, voy a recortar este fragmento en directo Y lo voy a subir al canal como... Le tiro un huevazo a Pokeraptor Como un babero Pone aquí las mentes Ahí, ahí Y te la tu fué detrás No sé qué poco Parece que tengo un vestido Claro Y tú estás muy guapo A ver, Domi, que no se alpique, eh No, no A ver si no lo olimpiamos Me tocaba el 18 del 12 del 2016, ¿vale? Es una pena Mira Domi, mira mi perro, mira mi perro Pero está flipando A ver si me va a pegar porque... Oh, 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 a lo mejor, eh Cuidado, eh Espera, que salga el perro, es verdad Ponte las patas Que salga él Si el perro ataca a Domi Es porque me ha atacado a mí, eh Aviso Pero no grites porque te vas a pensar que estoy pegando a dos A ver, chicos, eh Esto... No me vuelvo a... Esto va a... A mí me tengo que me deje el huevo Que no se alpique Vamos a bajar la música Este huevo está dedicado a todos los depredadores y dragoncitos Que creísteis en mí en ese último juego con la vida Os quiero Allá va Domi, que no se alpique, eh No, no se alpique, voy a cubrir así como cóncavo, ¿sabes? Para... Un juego de manchuela Ya, con las dos, para no... para mancharme y... Va a salir volando por todo, eh Venga, ponte Ponte, ponte, ponte Domi, domi Que? Por favor, no A ver, puedo hacer una cuenta atrás O puedo hacerlo sin que te enterese en cualquier momento ¡Di una mierda! ¿Qué prefieres? Piensa que las cuatro pegas vas a sufrir en cada momento ¿Prefieres? No, 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 tampoco, yo no lo sé ¡No lo sé! Pero, me quiere pegar Pero, me quiere pegar ¡Oh! ¡Hostia, la camiseta! ¡Hostia! Pero, no me he hecho nada alrededor, solo a ti ¡Ay, qué mochada, tío! ¡Está muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡El cojín, el cojín, el cojín, el cojín atrás! ¡El cojín atrás, el cojín atrás! No, no te está cayendo nada el cojín. Vale, vale Mira tu cara Creo que es el mejor huevo que he visto tirar a nadie, te lo juro Lo he hecho súper guay, tío No me he hinchado nada ¿Sabes? Ya, ya, ha sido un huevazo increíble, la verdad ¡Fua, qué asco, tío! No me lo esperaba ¡Toma, tero, no sé qué! ¡Toma! ¡Toma, tero, ya! Bueno, pues nada, voy a despedir Pues nada, tío Yo estoy cogiendo huevo aquí para que no caiga para la ninguna Bueno, sí, que caiga ahí Pero no toques nada que está la mano hecha de mierda Vale Vale, pues nada Chavales Voy a subirlo a YouTube esto, ¿eh? A mi canal Por si lo queréis ver repetido No sé por qué cojones En bucle durante una hora Joder, macho, ¿cómo está esto? Venga, despide y recogemos y así Pues nada, chavales Espero que os haya gustado este magnífico directo tan random Tan... Tan... Tan todo Tan Minecraft Tan showdown Tan huevo Ha sido muy random el directo La verdad es que es increíblemente random Y nada más Y por cierto, por cierto Todos los que podáis hacer memes de este momento Os lo agradeceré infinitamente con RTs a saco por Dios O sea, ir capturando el momento del huevo Yo que sé Hacer memes, hacer historias Lo que queráis Porque yo me muero de risa con esas movidas Podéis mandarlos al Twitter redactor o al mío Que los tendréis por ahí abajo Al menos el suyo Y nada Eso es todo por mi parte Adiós Adiós Chavales, nos vemos mañana con más Hasta próxima, depredadores Adiós, ya no me acuerdo ni lo que tenía que decir Like y favoritos ¿Quién le he dado? Que no veo sin gafas No ¿Aquí? Ahí, dale Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!